Estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán. Cerca del restaurante La Costeñita Parrilladas, vio unas camionetas suburban detenidas y tres personas abajo. Redujo la velocidad para ver si se trataba de un accidente y de inmediato reconoció a las tres personas como La Barbie, Arturo Beldrán Leiva, el jefe de jefes y Genaro García Lujo. El super policía del calderonismo, cada vez más ensartado, damas y caballeros, pero sí, más ensartado. En la séptima audiencia en contra de Genaro García Luna, Francisco Cañedo, un antiguo agente federal, afirma que vio a Genaro García Luna con la Barbie y Arturo Beldrán Leiva. Me quedé temblando. El ex policía aseguró que compartió la información con la entonces diputada Laira Sanzores, actual gobernadora de Campeche, y que filtró la información a los medios de comunicación con detalles sobre el encuentro en octubre del 2008. Pues vamos a ver, esto fue lo que se dijo esta mañana. En el séptimo día de audiencias, este jueves 2 de febrero del juicio contra Genaro García Luna en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Miguel Madrigal, agente especial de la DEA, quien trabajó siete años y medio en México coordinándose con autoridades del gobierno de Felipe Calderón, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública que comandaba García Luna. Miguel Madrigal se reunió con Sergio Villarreal Barragán, el grande, horas antes de que fuera prendido por elementos de la Secretaría de Marina en 2010. En esa reunión, el grande le dijo al agente de la DEA que tenía información sobre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública. Madrigal se enteró de los soboros que recibía García Luna del cártel de Sinaloa. El agente de la DEA declaró que tuvo acceso a grabaciones de Ramón Pequeño, quien era jefe de la Unidad Antidrogas de la Policía Federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo implican con el narcotráfico en investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Calderón. Describió un video en el que Edgar Vallardo, quien fue inspector y subprocurador de la Policía Federal en tiempos de García Luna, estaba afuera de la Casa de Jesús el Rey Zambada a bordo de una camioneta Cherokee color blanco. Edgar Vallardo comentó que cuando se llevó a cabo el arresto del Rey Zambada, quien controlaba todo el trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, protegido por la Policía Federal, notó a Vallardo muy preocupado y afectado por lo sucedido, algo que según el agente no era normal y le pareció extraño. Agregó que Vallardo nunca les daba información o localización de algún miembro del cártel de Sinaloa. Siempre era la Barbie, el Conejo, el Grande y los Beltrán Leiva. El directivo de la Policía Federal, Edgar Vallardo, fue acusado de trabajar con el cártel de Sinaloa y después de ser detenido, se convirtió testigo protegido de la PGM. En 2015, Vallardo murió asesinado afuera de un Starbucks de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Madrigal reveló que la DEA supo de una reunión entre funcionarios mexicanos y altos mandos del narcotráfico en el restaurante Champs-Elysées cerca de la Embajada de los Estados Unidos, pero cuando él fue a investigar, descubrió que el restaurante no contaba con cámaras que pudieran haber dejado registro de la reunión. También reveló que escuchó a un informante hablar por teléfono con Arturo Beltrán Leiva. La defensa de García Luna intentó frenar el testimonio de Madrigal con constantes objeciones y solicitando un receso, con lo cual logró el fin del interrogatorio a Madrigal. La defensa resaltó los arrestos y decomisos durante la gestión de García Luna, los cuales en su mayoría fueron de los integrantes de los ETA o los del Gran Leiva, rivales del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa mostró fotos de García Luna con Obama, Hillary Clinton y Karen Tandy, exdirectora de la DEA, entre otros. Del lado de la Fiscalía, mostraron una foto de Hillary Clinton con Vladimir Putin. Otro testigo protegido por la Fiscalía fue el ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien declaró haber visto reunidos a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva y a Edgar Valdés, la Barbie camino a Cuernavaca. Según la Rocañedo, el 19 de octubre de 2008 estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán. Cerca del restaurante La Costeñita Parrilladas vio unas camionetas suburban detenidas y tres personas abajo. Redujo la velocidad para ver si se trataba de un accidente y de inmediato reconoció a las tres personas como la Barbie, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes y Genaro García Luna. La Barbie portaba un arma larga. Al darse cuenta de quiénes eran los personajes, el entonces policía federal se alejó del sitio. Se detuvo más adelante fingiendo una falla mecánica. Minutos después vio pasar a las dos camionetas suburban. En la primera, pudo distinguir que en el asiento de copiloto viajaba Arturo Beltrán Leiva y en el asiento de atrás estaba la Barbie, mientras que la segunda era conducida por Genaro García Luna. Ambas camionetas ingresaron al fraccionamiento Los Limoneros, donde un integrante de los Beltrán Leiva tenía una propiedad. Cañedo Zabaleta dijo que compartió su hallazgo con su compañero de trabajo, Óscar Granado Salero. También realizó un informe y lo entregó al Congreso de la Unión. Como remesalia, Francisco Cañedo fue consignado e involucrado en varios delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y evasión de reos en grado de tentativa, entre otros. Fue arrestado y puesto a disposición del asiedo y recluido en Puente Grande. Finalmente, no se le pudo comprobar nada. Fue absuelto y se reincorporó y continuó en la Policía Federal hasta noviembre de 2022. El testigo comentó que aún tiene en su poder el documento que presentó al Congreso. En la audiencia, también el narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, el Conejo, relató que durante el juicio en contra del Muchomo se reencontró con Jesús, el Rey Zambada los agentes de la Guardia Postera que confirmaron diversos decomisos de cocaína en el mar. Como el 17 de marzo de 2007, cuando interceptaron un barco con esa droga en el sur de Panamá que era transportada en contenedores. Los agentes abrieron dichos contenedores y encontraron 20 toneladas de cocaína en el decomiso más grande de la Guardia Postera en ese tiempo, tal como lo relató Poveda durante la audiencia previa sobre los decomisos que se le hicieron en Altamar. El juicio se retomará el próximo lunes con el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Damas y caballeros dijo que como represalia por denunciar a su jefe fue detenido por sus superiores y acusado de seis delitos graves. Aunque un juez acabó por absorberlo de acuerdo con Francisco Cañedo. Este contó lo que había visto a su compañero de trabajo en quien confiaba él, Óscar Granados. También hizo un informe y lo entregó al Congreso de la Unión, concretamente a la diputada Sanzores. Según el testimonio, Sanzores le sugirió poner una denuncia anónima y filtrarlo a la revista Proceso. Cañedo afirmó que su denuncia no estuvo exenta de consecuencias ya que fue consignado y involucrado en varios delitos de delincuencia organizada como narcotráfico, evasión de reos en grado de tentativa por lo que fue arrestado y puesto a disposición de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, o sea, que la Siedo, damas y caballeros. Y como ya le hemos llevado del diario una síntesis de lo que está sucediendo todos los días en la Corte de Nueva York, pues déjenme decirles a ustedes que en el séptimo día de audiencia que se está llevando en contra de Genaro García Luna desde la Corte Federal de los Estados Unidos del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, Nueva York. Le tocó el turno como testigo a Miguel Madrigal, agente de la DEA que estuvo siete años en México, en su declaración dijo que después detuvieron a Sergio Villarreal Barragán el Grande, lo mandaron a llamar en septiembre 10 del 2010 para colaborar con la DEA. Declaró que Genaro García Luna recibía sobornos del cartel del Pacífico, mencionó que miembros del cartel se reunían con funcionarios junto a la Embajada de Estados Unidos en un restaurante en México. contó que tuvo acceso a un video donde se observaba una camioneta de Edgar Enrique Vallardo del Villar, agente de confianza de Genaro García Luna en la casa del Rey Zambada. Madrigal, el agente de la DEA dijo que cuando fue arrestado el Rey Zambada en el 2008 habló con Edgar Enrique Vallardo, dijo que el policía mexicano estaba desencajado y preocupado por lo sucedido. Unos días después, Edgar Enrique Vallardo fue arrestado y se convirtió en un testigo protegido. Después de un año, fue asesinado en una cafetería en la Ciudad de México. La defensa de Edgar de García Luna resaltó mostrando unas fotografías al jurado y a los presentes. Fotografías de García Luna junto al presidente Barack Obama y Hillary Clinton en ese entonces secretaria de Estado. Por su parte, uno de los fiscales mostró una fotografía de Hillary Clinton con Vladimir Putin, presidente de Rusia y exclamó No tenemos preguntas, señor juez. A continuación, presentaron al segundo testigo, Francisco Cañedo, ex-policía federal ministerial. El testigo aseguró que en octubre del 2008 manejaba por la carretera de Cuernavaca a Tepoztlán, donde había unas personas conversando junto a dos camionetas. Se trataban de Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, Edgar Valdés Villarreal La Barbie y el superpolicía de México, Genaro García Luna. Así, al darse cuenta de quienes se trataban, se alejó y se paró más adelante. Después, vio pasar las dos camionetas donde en una iba Arturo Beltrán Leyva y el Barbas y Edgar Valdés Villarreal La Barbie. y en la otra conducida por Genaro García Luna. Después, se internaron en una propiedad de un integrante de los Beltrán Leyva. También dijo que compartió información con su compañero de trabajo, Óscar Granero Salero. También realizó un informe y lo entregó al Congreso de la Unión. Como represalia, Francisco Cañedo fue aprendido y consignado por varios delitos en su contra. Fue encarcelado en Puente Grande y por no comprobarse los delitos, fue puesto en libertad y aseguró que todavía tiene los documentos que fueron entregados al Congreso de la Unión. Así las cosas en el séptimo día de audiencia que se está realizando en Brooklyn, Nueva York. Damas y caballeros, tenemos el compromiso de seguir este juicio hasta que se termine. Así son las cosas. Suscríbete y dale like.